gente como estan? aqui viene chiquilin whats up menes ahi anda el cara de giote el cara de giote esta vamos a ir aqui a la mall a ver si nos compramos una ropa no tenemos vinacos el mas ya esta vamos a ir ahi y luego vamos a ir a pelarnos cortando el cabello pero ahorita vamos a seguir vamos a llegar ahi a la mall y vamos a saber que compramos vemos una playera ahi un pantalon tiene zapatos y un boxeer para una fiesta asi al rato para andar bien chévere todo el kit completo ya estamos grabamos ahi la tienda que voy a comprar wey? yo creo que una de esas de calzones calzones de todo a la vez tu que te vas a comprar? zapatos pantalon esta una señora no la hora esta una señora no la hora esta una señora no la hora vamos a ver que compra ven que voy a comprar pues wey? no pero no traen vamos a buscar ropa ahorita ven con la tienda aqui es de un señor señor de las canas blancas a ver si no se lo hacen de todos de todas las canas blancas aqui esta mi chiquilla acabamos de encontrar las botas de Thanos la de Marvel ches bototas chiquilla que vas a comprar? 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 chiquilla que van a comprar chiquilla que van a comprar? chiquilla que van a comprar? chiquilla que van a comprar jamás ода chiquilla me empleo chiquilla que van a comprar 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 no tambien en la tienda vamos a ir a la otra tienda ahorita a ver que hayamos vamos a venir vamos, no compramos nada está todo caro tenemos cosas baratas, vamos a ir a la pulga no, vamos a ir a la, allá está la rosa azul, tal sol mira, no puedo ni ver mira, güey, te veo más pego, así con el sol, caliente también no, te siguen comprando zapatos de 100 dólares a ver, se les va a agarrar lo mejor vamos a ir a la rosa a comprar cosas baratas porque no tenemos dinero no vamos a trabajar para los de la tienda ¿verdad, güey? bueno, güey venimos caminando porque nos parieron en carro ¿verdad? vamos a parir en el carro pues sí, no, nos parieron en el carro después yo quería venir caminando hay que parir en el charco, güey, allá en Chiapas ¿qué tienes que darías palabras, güey? ¿qué? platican en el charco, güey ¿qué te puedo platicar? aparte del sol ¿afuera de sol, güey? sí no está caliente, solo hay, está caliente está bolchornoso está bolchornoso porque a rato quiere llover va a llover ahora nos metemos en la fiesta nos va a tocar nadar como pescado ahorita vamos a entrar aquí ya entramos a la rosa, ya llegamos ahorita vamos a ver aquí sí vamos a comprar algo porque ya tenemos ya agarramos todas las cosas y no agarramos nada más las manos más las manos nos haciamos ahorita vamos a agarrar aquí una blusa una blusa para venir, ¿no, güey? otra aquí es para que ando bien sexy ok, pues aquí sí va a agarrar se robaron algo ahí la panza, mira panza de borracho ¿cómo ven? ¿está bien, güey? no, me voy a llevar a esta ¿esa? ¿qué? ya hallo, ya hallo dos esta a mí no me gusta la marca me gusta que no tenga muchos diseños la voy a llamar porque está bonita la ropa está bonita, la verdad, pero pero uno ni se la pone toda yo me pongo las mismas pero sí me voy a llevar unas cuatro ahorita ahorita les vamos a mostrar qué agarramos ahorita ya salimos y venimos y se chinga porque el tío tiene una fiesta y este huevo era cocina y se paga vamos a cenar un chivo ahorita, la verdad y van a cortarse el pelo y nos le dijeron y le dijimos tencias de venir de allá ahorita le vamos a cortar el pelo a ver cómo quedamos los agujeros y esto nos vamos a despedir de ustedes en una de tres Abenur fíjate de la raza ahorita a ver cómo quedamos bien chingados ahorita que tenemos que cortar el cabello y ya le decimos qué rollo ya salimos mira ahorita a mí me corté la barba no me gustaba no fue 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 la cachucha ¿ahí te la cachucha? no se ve la diferencia ella está más guapo que aquí ¿eh? 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 más guapo ¿eh? porque está caliente aquí que me estaba dormiendo vas a ocupar que frenas el clima y nos vayamos porque hace una vez una arma cada vez loco no se ve la cachorra no se ve la cachorra no se ve la cachorra estaba calientísimo aquí está está dormiendo bien desvelado bien vamos vamos a ir a la fiesta rato me está viendo las cortadas bien chingados no me gustó mucho esto de atrás pero ¿qué bien o no? un corte diferente cambia de no por debajo nos vemos a despedite viejón nos vemos raza pero sueño chingados chingados